Mucho ajetreo tiene dentro y fuera la casa de los abuelos del poblado de Sola. Tras la espera llega la reparación como viejo anhelo. Aquí se están realizando acciones de reparación y mantenimiento, un cambio de estructura y cubierta en su totalidad, de ranchón y áreas aledañas que van a ser funcionales para las áreas de juego de la casa abuelo, que trabajan en los pasillos de comunicación exterior, se realizan cambios de carpintería y pintura. A los casi 40 ancianos que tienen el lugar, llega la satisfacción de tener un nuevo baño y más espacio en los alrededores de otras zonas. Yo entiendo que la reparación es una reparación buena para uno aquí sentirse mejor. ¿Cuántos años lleva aquí usted? Un año y pico. Esto estaba previsto en el plan de reparación y mantenimiento de este año, aparte de cumplir con las nuevas transformaciones que está exigiendo el país para el confort de las casas abuelos. Y esto es lo que estamos elaborando en el día de hoy. La Casa de los Abuelos de Sola saludará el Día de la Rebeldía Nacional con una nueva imagen. Esto es una casa de abuelos de día, un hogar de día. Me pasan desde las 7 de la mañana hasta las 5 y 30 o 6 de la tarde. En el municipio montañoso es un sitio fundamental para atender a los adultos mayores y sus necesidades de asociación. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Sierra de Cubitas en 26, reportamos el camarógrafo Ángel García y Roberto Carlos Serrano para Televisión Camagüey. Gracias por ver el video.